con ella para intentar mediar en este asunto por el bien de los niños, que es nuestro objetivo primordial. David, ¿no escuchas? Y lamentablemente, y lamentablemente, Zabka se negó terminantemente y aduciendo que los niños ya tenían otra imagen paterna. David, vamos por parte. A ver, déjame aclarar un poco este tema. ¿Es el ex marido de Zabka que toma contacto con ustedes para pedirle que lo ayuden a mediar en esta situación? Exacto. Fernando es socio nuestro de hace tres años y está participando activamente en nuestra agrupación, uno de nuestros socios directores destacados, y él, justamente a raíz de todos los problemas que vivía cuando intentaba ir a buscar a los niños con las órdenes judiciales pertinentes de los fines de semana que le correspondían estar con sus dos hijitos, era tremendamente conflictiva la situación. Y él optó por un tiempo, Cesar, intentar ir a ver a sus hijos, y ahora asesoraba por nosotros, y nosotros intentamos mediar, nosotros creamos una ONG que se llama Amor por los Hijos, donde hay un psicólogo especialista en revinculaciones, y ese fue el intento que nosotros hicimos con Zabka el día jueves en la noche, la llamamos telefónicamente, y ella me informa telefónicamente que no está dispuesta a hacer nada con nosotros, que los niños ya tienen, que Fernando podía desaparecer, y que los niños ya tienen otra imagen patente. Ahora, pero David, esa información Zabka la desmiente, nosotros le fuimos a preguntar acerca de esa declaración y ella asegura que nunca la dijo. Sí, mira, nosotros tenemos todos los respaldos de eso, y de hecho la periodista intruso fue testigo de los respaldos que nosotros tenemos de esa declaración de Zabka. Yo soy periodista también y sé lo delicado que es el tema de manejo de información, y sé la responsabilidad que hay que tener cuando uno afirma algo. David, pero ¿sabes qué? ¿Por eso fue una conversación privada? ¿Telefónica privada? ¿La conversación de ustedes? Sí, fue telefónica, pero había gente de testigo ahí también. Oye, pero por lo mismo a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Yo debo decir que manejo cierta información, porque conozco a Zabka hace mucho tiempo, trabajé con ella, me tocó trabajar justamente en el periodo en que ella recién se estaba separando de Fernando. Entonces, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Primero, yo entiendo que el juez, cuando ellos están en uno de los tantos litigios que han tenido, porque la separación de ellos ha sido muy difícil, eso no hay nadie que podría negarlo, digamos, en un momento le dice a él que él puede ver a los niños siempre y cuando haga un tratamiento psicológico, hasta donde yo entiendo. Tú me puedes corregir si eso no es real. Que haga un tratamiento psicológico y él se ha negado a hacer ese tratamiento psicológico. ¿Por qué? ¿Para qué negarse? ¿Cuál es el problema con hacer un tratamiento psicológico? Alejandrita, eso no es real. Nuestra dirección jurídica ya revisó todos los antecedentes rigurosamente y eso no es real. Tenemos todas las pruebas y así lo vamos a hacer ver en tribunales a través de los abogados de la agrupación. Yo no soy abogado, entonces en ese sentido te pido disculpas, no me quiero meter en el terreno que no me corresponde. ¿David? Pero tengo entendido que no es correcto eso. Fernando intentaba ir los fines de semana que le correspondía a tomar contacto con los niños y no se lo permitían. Por eso, por orden del tribunal, el ex marido Zabcat tiene visitas programadas. Sí, y de hecho mañana nosotros estamos ingresando en escrito que queremos reactivar esas visitas que están definidas por el tribunal y yo creo que acá se podría terminar todo muy rápido si Zabcat tuviera la buena voluntad y facilitara, por ejemplo, que este fin de semana Fernando pudiera tomar contacto con sus hijos y acá tenemos a un psicólogo, Julia, disculpa, tenemos a un psicólogo especialista que puede trabajar con los niños para poder revincularlos después de dos años. Es fantástico la labor que ustedes hacen, pero ¿no se han cuestionado también qué motivos puede tener Zabcat para no pasarles a su hijo, a su ex marido? Eso ya está evaluado, como te digo, por nuestra dirección jurídica y por nuestra dirección de psicología. Nosotros tenemos muchos filtros antes de defender a cualquier papá, de hecho, son 22 las causas que en este momento solamente está llevando la agrupación justamente por la cantidad enorme de filtros que tenemos para no cometer errores en este tipo de situaciones. Acá los niños es lo más delicado, los niños se merecen estar tanto con Zabcat como con Fernando. Sí, en ese sentido yo concuerdo plenamente contigo, yo soy una mamá separada y me parece que de verdad separar a los niños de sus padres es terrible, es espantoso, pero a veces uno se pregunta si no hubiera una razón. Por ejemplo, recién Michael decía que ustedes quieren también hablar con Edmundo Varas y de repente, chuta, nosotros vimos a Edmundo Varas en varias situaciones súper violencia. Súper complicada. Entonces es bien complicado el tema que ustedes están manejando ahí. A ver, ahí aclaremos Alejandra conceptos. Una cosa es que nosotros queramos capacitar y asesorar a Edmundo Varas y otra cosa muy distinta es que la agrupación vaya a defender con sus equipos multidisciplinarios a Edmundo Varas. Primero tenemos que evaluar. En el caso de Fernando es distinto. Fernando ya lleva tres años trabajando con nosotros y conocemos en profundidad su caso y por eso hemos decidido hacerlo de esta manera público y aparecer públicamente defendiendo a Fernando. David. Edmundo está invitado cordialmente, como cualquier otro papá que quiera tener ayuda nuestra y quiera ser asesorado y capacitado, a que nos visite este día martes y inicie el proceso de evaluación y el recorrido de postulación con todos los filtros que tenemos dispuestos para ver si finalmente podemos... Bueno, ella...